... 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 ¿Cómo lo llevas? Mucho más trabajo, mucho más trabajo. Mucho más trabajo. Hola, ¿qué tal? Yo creo que es un sitio distinto. Buenos días, románticos. Este es un día, está el día para con éste. Está muy bonito el día, con la niebla. Y la vía, la niebla. El sur de la provincia. Ah, la niebla. ¿Cierto? Bueno. Si me creas el pelo un poquito más. Sí. Y a reves de San París. Sí, tacones y tacones. ¿Cómo estás tú? ¿Quién acaba? Hola, presidente. ¿Cómo estás? Gracias. 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 Gracias.